Fíjese nomás lo que dice, usted también lo dijo ayer, pero bueno, ¿cree que el pueblo es tonto? ¿Cómo? Bienvenidos a Gol México. Un momento impactante se vivió en la mañanera cuando la periodista Reina Aide decidió confrontar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Su intercambio estuvo cargado de tensión y sorprendió a todos los presentes. Aide no dudó en lanzar acusaciones directas y formular preguntas muy incómodas, criticando de manera contundente a MLO, a quien calificó de corrupto y el peor presidente de México. Su tono desafiante la llevó a un punto emocional, casi a las lágrimas tras las respuestas del presidente. Antes de ver el video, te invito a darle like y suscribirte. Escuchemos. Gracias, presidente, por permitirme la palabra. Espero que Jesús no me diga nada por hacer unas preguntas, porque ya vi que no está sancionando a los que están incumpliendo las reglas en los últimos días. Entonces, yo espero que tampoco me vaya a cepillar a mí de aquí al final del sexenio. Y bueno, voy a empezar con uno, presidente. Corrupción. ¿Cuántos funcionarios públicos de primero, segundo, tercer nivel de su sexenio en los estos seis años están en la cárcel o en proceso penal o administrativo? Por actos de corrupción. Bueno, nos hemos dedicado a desterrar la corrupción desde el principio. Es más, desde antes de que llegáramos al gobierno, tenemos la convicción de que la corrupción es el principal problema del país. Y por eso, hemos combatido la corrupción. Consideramos que nos hemos ahorrado, por combatir la corrupción, dos billones de pesos. Sí. Se ha ido limpiando el gobierno, se ha venido limpiando el gobierno, de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. No hemos tenido casos graves de corrupción, como sucedía en los gobiernos pasados, porque en los otros gobiernos la corrupción era el distintivo. El gobierno estaba hecho para la corrupción, por eso se cayó en una decadencia en nuestro país. Ahora no hemos tenido problemas graves de corrupción. Uno que ya se está atendiendo, que fue el de Segalmex. Se logró recuperar un dinero, una cantidad de dinero considerable, y hay detenidos por este caso. Porque no solo no hemos permitido la corrupción, no hemos permitido tampoco la impunidad, que va de la mano, siempre. Entonces, exactamente cuántos casos, cuántos funcionarios tienen la información de la función pública. Tipo de sanciones, amonestación privada, 1.830, amonestación pública, 2.444, destituciones, 726, inhabilitaciones 5.861, sanción económica 622, suspensión 3.978, total general 15.641, aquí 15.471. Aquí está este informe, en el sexto informe. ¿Turnaros al MP? ¿Hay alguno? También, también, pero no aparece aquí. Sin embargo, sí se tiene toda la información. Mañana, precisamente, va a estar aquí la secretaria de Gobernación, va a estar el secretario de la Función Pública, porque vamos a exponer el caso de Segalmex. Y, este, todos los casos, para dar respuesta a lo que está en escala. Entonces, ¿entre ese número hay alguno de primer nivel? ¿Dónde? ¿Cómo con eso de las escaleras que se barran de arriba para abajo? ¿Algún secretario? Scherer, por ejemplo, ¿es de ahí? No, 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 porque, este, escogimos muy bien el gabinete, para que no tuviésemos problemas. ¿El jurídico, Scherer, no está sancionado por alguna razón? No. ¿Ni tiene ningún proceso penal? No, en el caso del Ejecutivo. ¿Ni otro de ese nivel? Ninguno. Este, eso es muy importante. En el caso de la justicia, hay que prevenir, no es como para enfrentar las enfermedades. Es mejor prevenir que curar. Entonces, si se escoge bien a los integrantes del gabinete, pues se va a evitar la corrupción. Es muy importante el equipo. Y es muy importante que no exista contubernio, asociación delictuosa, entre el poder económico y el poder político. Entonces, como eso no lo hemos permitido. Se lo comento porque tuve oportunidad de platicar un día el informe con algunas personas que llegaron a despedirlo. Y mencionaban que Scherer es uno de los que lo traicionó, que cometió actos de corrupción. Y, pues, por eso le pregunto si hubo algo en el caso de él. No. En el segundo, en esto mismo de la corrupción, ¿cuántos funcionarios públicos, mayormente de primer nivel, de las primeras áreas, de los primeros niveles, tienen prisión preventiva? Usted tuvo, promovió en su sexenio que el delito de corrupción fuera delito grave. Y en este caso, pues, que tuviera prisión preventiva, que es lo que significa. Ok. ¿Esto en qué benefició? ¿Y a cuántos funcionarios ahorita están en presión preventiva por causas de corrupción? ¿Cuántos? No tengo el dato, pero sí, pasado mañana lo podemos dar a conocer. Que venga el secretario de la Función Pública. Nosotros no permitimos, no toleramos la corrupción en el gobierno. Y por eso logramos no solo mantener nuestra autoridad moral, que es muy importante para gobernar. Si fuésemos corruptos, cualquiera nos subajaría, nos faltaría al respecto. Presidente, usted... Sí. Pero no solo es importante combatir la corrupción por razones de índole moral. Es muy importante combatir la corrupción porque se ahorra mucho. Es que no quiero que entre por un oído y salga por el otro el que ahorramos dos billones de pesos por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno austero. Esto ha significado hacer obras sin deuda. Esto significa no aumentar impuestos. Esto permite no aumentar el precio de las gasolinas, del gas, de la luz. Cuando hay corrupción como era antes, no alcanza el presupuesto. Y tienen que aumentar los impuestos y contratar deuda. Si usted... ¿Por qué usted no le pidió a la población con tanto... Usted se vaya con el 70% de aprobación. Si tiene una gran parte de los mexicanos están de lado de usted. No todos. Una gran parte no. La mayoría no. Pero el pueblo, mucha parte del pueblo sí está con usted. ¿Usted por qué no le pidió al pueblo que le ayudara a vigilar, a denunciar a sus funcionarios, a los que usted trajo, y que vigilaran, que le denunciaran cualquier acto de corrupción? Porque, ¿se imagina cuántos no hubieran salido? ¿Cuántos corruptos no estarían enlistados aquí? Y desde el primer nivel. Y se lo digo porque también tuve oportunidad, ahorita en el informe, andaba un ingeniero por ahí, que de hecho le trajo un documento aquí a Atención Ciudadana. Él ya tiene como 40 años, tiene más de 40 años en la industria de la construcción. Y vino, pues él es pro AMLO, estuvo aquí, ha estado con usted. Incluso me dice que él votó por Claudia, porque todavía tiene un poco de esperanza, porque a ver si con eso se logra concretar algún beneficio para el pueblo, porque se considera pueblo los pequeños constructores, los que están abajo. Entonces se trajo un documento donde dice, que fíjese nomás lo que dice, que en tiempos del PRI, de 10 contratos para los pequeños constructores, que había 3 estaban predestinados, eran para amigos, compadres, parientes, qué sé yo, de los gobernantes en turnos. Y 7, los demás constructores podían, pues, intentar conseguirlos, un drenaje, una toma de agua, un enjarre, qué sé yo, no son cosas, los pequeños constructores, pues no son ICA y no tienen las grandes obras. Bueno, él decía que desde Calderón a la ficha, o sea, hasta su sexenio, de 10, 10 están entregados amigos, ya no son licitaciones, son adjudicaciones directas, son amigos, parientes, conocidos, de los que están cercanos ahí. Y dice, ahora ya no nada más tenemos que lidiar con los amigos, parientes, tíos, amigos de los funcionarios civiles que están ahí, sino también con los de Sedena, que aquí está. Ahora dice, ahora tenemos que ir a mendigar, es la palabra que usó, obra, a Sedena. Y pues ya ve que los de Sedena, los militares son adustos, son rudos, a lo mejor lo malinterpretó, pero allá, si vienes a eso, vete para allá, fóngate allá. Y cuando entregó su documento aquí, le dijeron, traes pruebas de eso, porque si traes pruebas, vete a denunciar. Pero alguien del pueblo, alguien que votó por usted, alguien que volvió a votar con Seymar, ¿por qué le dan ese trato? ¿Por qué no le dicen? A ver, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo aquí? Bueno, vamos a analizarlo. A ver, tú, abogado, analízalo con él, a ver si es cierto que yo, en mi gobierno, estoy tolerando que se le dé obra. Amigos, parientes, funcionarios públicos, porque a veces hasta ellos tienen prestanombres, empresas con prestanombres, que les están dando las obras, y están dejando a la población que confió, al pueblo, fuera. Él dice que tiene esperanza, pues que a lo mejor mejora esto un poco, hasta dice que, qué bueno que, él dice que sí se está combatiendo la corrupción, pero que las grandes obras se las dieron a ICA, a Slim, como usted sabe, que está muy pegado al gobierno, y que en el último año desaparecieron 2.000 pequeñas empresas de constructores. Bueno, ya. Ese es uno. Ya lo pusiste. El otro, no, pero eso es un fin. El otro fin, casualmente lo vi después, como vinieron mucha gente a despedirlo. Pero nada más te contesto sobre eso, mira. Lo de los constructores. Eso, ¿te sostienes? No es cierto. No, yo no lo digo, lo dice el ingeniero. Sí, no, que lo diga él. O sea, eso no es cierto. Nosotros no permitimos la corrupción. No hay amiguismo, no hay influyentismo, no hay nepotismo, no hay corrupción. Ninguna de esas lacras. Pero el Tren de Imuris sí hubo, presidente. ¿En dónde? ¿En lo del Tren de Imuris? No. Ok, simularon competencia. No. Y le dieron la obra directa a la misma empresa, porque eran cuatro. Por eso, pero mira, no voy, este... Pero eso ya está documentado. Digo, respeto. No, no, es un diálogo circular. Nada más que no lo comparto. No lo comparto. Pero no revisaría eso, presidente. ¿En dónde? Revisaría... Es que estoy todo el tiempo. Lo de las visitaciones pequeñas. Todo el tiempo. Estoy como guardián del presupuesto público que es dinero del pueblo. Entonces, reina, ya no es como antes. Pues ojalá, ¿qué más quisieran ellos y muchos? Sí, sí, sí. Y, desde luego, no todos van a estar de acuerdo con nosotros. No somos monedita de oro para caerle bien a todos. Pero sí te puedo decir de que no somos corruptos. Y que quienes integran el gobierno, quienes tienen a su cargo las obras, actúan con honestidad. Y mucho más los ingenieros militares. Pero aquí me llevaría muchísimo tiempo y, al final, no llegaríamos a nada. ¿Sí? No, otro señor que... ¿Vino otro señor a despedirlo también? Respeto lo que dices. No, lo dicen ellos. Yo no más. Aunque no lo comparto. Lo que dices tú. Y ¿sabes qué? No solo ese señor, ¿eh? Sino millones. Porque nuestros adversarios son muchos. Yo acabo de decir que yo termino con 70% de aprobación. Bueno, que dicen las... Yo no confío mucho en las encuestas, pero es lo que dicen los que están dando. Estoy... No es para presumir. Móvrimente, 73%. Ah, mira. Mira, un poquito más. 73% en la última encuesta. ¿Por qué no la ponen? Ay, pero déjeme contarle... Mientras me encuentren... Si tenemos tiempo... Ah, bueno, era así. Ah, bueno. Además, agarras ahí. Si tenemos tiempo, está muy bien. Sí, tenemos tiempo. Este... Pon la de la Universal. A ver. Aprovechando que está el almirante. A ver, este... Le voy a contar lo de las aduanas. Sí. Mírame tantito. Aprovechando que está el almirante. Sí. Mientras las ponen, mientras les ponen. Ayer también entre sus... En las personas que vinieron a despedirlo, que andaba muy contento el señor. Le pregunté... Él, casualmente, me comentó que estaba en aduanas. Ah, bueno. Veamos. Ya, reina. Ya para... 76. Sí. Voy a tirar aceite, ¿eh? Este... Tú sabes que... Desde... Hace... No sé, como... 50 años. ¿No terminaba así un presidente? 50. Ofrezco, disculpen. No sé, me pasó. La mano para hoy tenía ganas de venir a presumir. No, pero usted trabajó mucho para esas cifras. Sí, sí. Y vaya que nos atacaron. También, en eso, en primer lugar, después del presidente Madero, que ha sido el más atacado en toda la historia. Y esto es, este... Un triunfo. Porque ni el dinero, ni los medios de información, el poder mediático, pudieron, con toda su guerra sucia. No. Este... En los últimos tiempos. Sino... Años atacándonos. Y afortunadamente, la gente nos respaldó. Nos apoyó. Y... Y... Eh... De todas formas... Ah, bueno, te digo de que no es... Eh... Uno, dos... No. Este... Son muchos. Es que 21%... En contra, son como 20 millones de ciudadanos. 20 millones, ¿no? Pero somos más de 100 en todo el país. Sí. Entonces, el 21%, sí, vienen siendo como 20, 22%. Que no están con nosotros. Eh... Afortunadamente, si a esas vamos, como 70 millones, sí. Entonces, por eso tampoco es válido lo que dicen nuestros adversarios conservadores, de que hay polarización. Ah, eso sí hay. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la polarización? Que estuviésemos... 50, 50. Pero no, afortunadamente. Y respeto mucho a ese 21%, porque somos libres y vivimos en una democracia. Y la transformación la hemos logrado sin reprimir, sin censura y de manera pacífica, que eso es lo más importante. Entonces, me voy muy contento por eso. Oiga, déjeme que le cuente del de aduanas. Este señor, también de más de 70, estuvo... Adelante, reina, ahora con la marina. Nomás el ejemplo que ponía el señor este, que tiene 40 años, que ya se jubiló, tiene más de 70, y dice que estuvo alrededor de 40 años en las aduanas. Y entonces se me ocurrió preguntarle a mí que si había avanzado algo el combate a la corrupción en las aduanas. Porque pues ya ve que la marina tiene muy buenos números también. Y dijo, pues, mira, dice, te lo dice un hombre que está con AMLO, y con cara de tristeza también lo decía, con cara de impotencia sería. No, sigue igual la corrupción, dice, no sabemos cuándo va a cambiar eso en las aduanas. Y te lo dice un hombre que está con AMLO, que conoce las entrañas de las aduanas, las entrañas más profundas de las aduanas. Entonces, no ha cambiado la corrupción en aduanas. No sé si el almirante nos pueda decir cuántos marinos o civiles de aduanas están encarcelados o en proceso por corrupción. Pero sí, yo te contesto, sí se ha avanzado muchísimo en el combate al contrabando en las aduanas. Fue una de las mejores decisiones que tomé como presidente. Las aduanas dependían de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Había muchísima corrupción. Y estaban algunas aduanas tomadas por la delincuencia. Porque habían en la administración de las aduanas civiles. Me consta actos de corrupción. Me consta que vino aquí una persona muy influyente a pedirme que yo le permitiera nombrar al director de una aduana. Aquí ya se lo hemos hablado. Pero no está de más recordarlo que en los tiempos, aquí está Miguel, de don Adolfo Ruiz Cortínez. Tenía un amigo que jugaba dominó con él los fines de semana. Allá en los pinos. Y los sacaron porque es eso. Y le dijeron, oye, si tú eres amigo del presidente, ¿por qué no le pides que te dé una aduana? Porque antes era, no me des, ponme donde hay. ¿Tú estudiases con el presidente y tu amigo de juegas dominó? Con él en los pinos los fines de semana. Pídele que te dé una aduana. Y sigue, este, oportunidad, sí. ¿Fines de semana? Están jugando dominó y le dice, oye, Adolfo, nosotros nos conocemos desde jóvenes. Estudamos juntos. Ayúdame. Ahora que puedes, estás presidente. Sí, ¿cómo no? ¿Qué quieres? Pues una aduana. Ser director de... Ah, es el... Le decían, el viejito, pero no está tan grande. Saben que yo soy el presidente de más edad que ha habido en México. Y, este, siempre se pensó que era don Adolfo. Y no. Yo, este, entré a la presidencia, yo creo que como tres o cuatro años. Más grande que él. Y, este, sí, nada más, que ya no vamos a poder jugar dominó, porque ya vas a ser funcionario, ya no vas a ser mi amigo. Entonces piensa, ¿qué quieres? ¿Jugar dominó con el presidente? ¿Por fin de semana? ¿O director de la aduana? Y ayer regresó después. No, quiero seguirse jugando dominó contigo. Quiero seguirse no. ¿Tu amigo? Y hay otras, muchas. Alguien que también le dijo a un presidente. Quiero ser. Soy tu amigo. Quiero ser. Celador. Y el presidente, ¿le escuchó? Senador. Sí, 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 sí. Sí, sí. ¿Cómo nos hicimos senador? ¿Sí vas a ser senador? No, 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 yo no quiero ser senador. Yo quiero ser celador. Déjenme los dedos. Porque era histórica la corrección. Una precisión, presidente, de que, depende, usted mencionaba en su informe que no había sido despedido de ningún, esa es una precisión, no había sido despedido de ninguna persona. Y, casualmente, me encontré varios, un abogado, le mencionaban a un Edgardo Martínez, de Sinaloa, que todavía tiene más de un año peleando y nada. Y también me encontré a alguien que dijo que en el 19 fue despedido. Y allí me los hallé, ¿eh? Sí, puede ser. Son de la gente que vinieron a despedirlo. Puede ser que haya quedado alguien. Y que están peleando todavía por esos puestos. Nada más que me decirle que algunos de estos casos, por cierto, que le cerraron la Junta del Trabajo al Puebla, porque ya ve que se reformó la ley y que iban a desaparecer, pero dejaron 10.000 casos ahí, pendientes, que están como en el limbo, porque la gente tomó la, pues tomó allí la Junta y no dejaron que se cerrara la Junta. Entonces, esos 10 casos están en el limbo, 10.000, ¿verdad? Y son en su mayoría justamente trabajadores de Pemex, de LIMS, de empresas armadoras que hay ahí en Puebla, ya ve que es industrial. Entonces, no sé si habría una manera de que, pues ya habría. Todos los que tienen sus juicios. Porque son gente pobre. Bueno, los petroleros no son tan pobres, pero pues son empleados. Son trabajadores. Son trabajadores. Es que no hubo una política. Que no se pueden ir a Oaxaca a ver su asunto, ni a Tlaxcala. No hubo una política de despidos. Eso es a lo que me referí. Pueden haber casos muy aislados que tienen sus demandas laborales, pero nosotros no despedimos, o sea, no, para poner ejemplos, no despedimos a 40.000 trabajadores de la industria eléctrica como lo hizo Calderón. Ah, bueno. Sí, o sea, a eso me refería. Por cierto, está pendiente los electricistas. No solo eso. No despedimos a 2.000, 3.000 maestros como lo hizo el presidente Peña contra quienes lucharon para que se cancelara la reforma educativa, la llamada reforma educativa. ¿Saben qué? A todos ellos, a todos los maestros despedidos durante el gobierno anterior, el gobierno de Odebrecht, y se opina, fueron recontratados, reinstalados, todos. Entonces, por eso... Pues quedaron unos que no se enteró. Sí, deben de haber. Porque el de 19 dice que me despidieron. Además, todavía nos quedan unos días aquí. Y por lo que estoy más contento, bueno, estoy contento por varios cosas, pero yo creo que por lo que estoy más contento, lo dije en el suelo, es por haber contribuido junto con muchos millones de mexicanos, porque lo hicimos entre todos, desde abajo, logramos reducir la pobreza y la desigualdad. Y eso es un timbre de orgullo. Eso no se consigue ni con todo el oro del mundo. La satisfacción, la felicidad que eso produce. Y lo otro, por lo que estoy muy contento, es porque a quien voy a entregar la banda, es decir, es decir, lo repito, es una mujer preparada, con experiencia, honesta, de buenos sentimientos. Entonces, ¿qué significa también esto? Pues que me puedo ir tranquilo, porque va a continuar la política en favor de la justicia. No es poca cosa, me retiro, me jubilo, y quien va a ocupar mi lugar es una gente corrupta, insensible, que no le tiene amor al pueblo, que está de penele de los oligarcas que han saqueado a México. ¿Cómo me voy al retiro así? Pues que ahí está, tranquilo. Oiga, presidente... Ahora sí que me voy a ir muy contento. ¿No es cierto eso de que dijo usted ayer en su informe de que el INSS y el Estado es mejor que Dinamarca? ¿Fue una broma o fue un...? No, no, no. ¿O fue para hacer enojar a sus opositores? No, 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 también. No pueden hacerlos enojar, sino porque, este... ¿Cómo se le llama en el periodismo? Se llama... Para que hubiera amiga. Esa es para que tuvieran algo que decir, porque luego, este... Se enojan mucho. Dicen, a ver... ¿Qué les sacamos? Presidente... Yo les voy a dar la nota. A ver, ahí va. Ahí va. Les di dos o tres. Les di ese. Este... Y les di lo de la votación. Ah, ¿cómo que cuestiones eso? Uy, a mano alza. No, este... Ah, fue con plan con maña. Claro. No, 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 no. Pero la gente, sí, este... Responde, porque así está... La mayoría del pueblo quiere elegir a sus jueces, a los magistrados, a los ministros. Solamente las élites que no quieren... Pues sí, está en su derecho. Pues imagínense. Tienen que defender sus privilegios. Sí, también. Este... Están en su derecho. Imagínense. Sí, ayer lo hablaba. Sí. Sí. El ex ministro Valadez. Está tomando a uno que, este... Que no gana a todos lo que ganan otros. Pero, este ministro trabajó en la corte siete meses. Siete meses. Llega Cedillo. Pero, y por acuerdo, a todos los ministros nos quitan. Pero, su recompensa es una jubilación vitalicia. Ahí sí, como si viviéramos, no en una república, sino en una monarquía. Y eso sí calienta. ¿Cómo no va a calentar? Doscientos cincuenta mil pesos mensuales. Desde hace treinta años. Saquen la cuenta. A ver, vamos a sacarla. En promedio doscientos cincuenta mil pesos. Treinta años. A ver, es que es interesante esto. Pero, aparte de eso, además de eso, reciben la misma cantidad de la UNAM. Porque es de los líderes de la UNAM. De derecho. Que el Instituto de Investigaciones Jurídicas se lleva como doscientos, doscientos cincuenta mil mensual. Entonces, estamos hablando de quinientos mil. Pero, además, también cobran en universidades estatales. La de Sinaloa. Pero, además, como es una eminencia, por disconsulto, es miembro del Colegio Nacional y recibe también un sueldo del presupuesto público. Todo esto es dinero del pueblo. Entonces, ¿cómo creen ustedes que el señor Alcántara, ¿cómo se llama? Juan Luis González Alcántara, para no estar hablando nada más de la señora Piña. O el señor, a ver, el otro ministro. Lainez. Reciben, en total, libres, setecientos mil pesos mensuales. O sea, no estoy celoso. Pero ganan cuatro veces más que el presidente. Y violan la Constitución. Porque en el artículo 127 se establece que nadie puede ganar más que lo que obtiene el presidente. Entonces, si ahora se ponen en cuenta, pues, aunque no estemos de acuerdo, si entendemos de que están defendiendo sus intereses, agréguenle que no representan al pueblo, sino que son los representantes de la oligarquía, de los potentados. Ellos se entienden como los abogados de los despachos más famosos. Y me ha tocado verlos con los hombres más ricos de México. En los convivios. Agréguenle que es en el Poder Judicial donde se autoriza que se apliquen los abanazos. Bueno, reina, ya. Es el último, porque... A ver, bien, 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 adelante. Nada más decirle que justo porque está... Mi segundo tema tiene que ver con la libertad de expresión. Y es justo de este... Usted pone esta foto, pero lo que pasó aquí el fin de semana con la reunión esta de medios independientes alternativos. Usted mencionaba... Y es que me quiere grabar, don Olécula. Me hago para acá un poquito. ¿Quién te quiere grabar? Él. Ahí me quiere poner eso. En su cámara. Bueno, el chiste es que... Tú no te preocupes de nada. Presidente, lo que usted hizo el fin de semana es algo parecido. Y no es propio, no es digno de un hombre de izquierda, presidente. ¿De un político? Pues reunir aquí a un séquito de aplausos... Porque los quiere... Los quiere... Bueno, lo que dijeron que iban a hacer es otra cosa. Porque sí... Me voy a quedar con lo bueno nada más de ese evento. Porque sí vinieron medios independientes y sí vinieron medios alternativos del país. Sí hubo gente que está tratando de encontrar la forma de que el recurso público, por ejemplo, que la publicidad se regule y se reparta entre todos los medios. No solo entre Televisa y La Jornada y Contralínea. Me están diciendo que le dé usted 30 millones de pesos desde el 19 para acá. Y usted sabe quién es Contralínea. Es como el verde de los partidos. Se está del lado del poder en turno. No, estuvo con el PRI, está con el FAN y ahora está con usted. No son sus amigos, presidente. Usted lo sabe, son intereses económicos y políticos. Pero pues eso a usted no le conviene decirlo. También... No, sí me conviene decir que es la mejor revista de México. Pues bueno... ¿Ya ves cómo soy yo? Pero verdad que lo... De que mi pecho nuevo diga y siempre digo lo que pienso. Si sacara una nota, una nota, ya no digo un reportaje, de la corrupción en su gobierno... Ningún problema. Estarían tan odiados como Proceso, como Aristegui, como... Yo no odio. Claro. Ay, presidente. No odio a nadie. ¿Sabes qué? No está mal, presidente, que usted lo reúna y les diga, vamos a aplaudir. Oiga, eso no es digno de un medio. Usted quiere hacer Guillermos, Francos y Flores Magón. Bueno, pues entonces vamos a hacer estos. Pero los otros, los que sí son independientes, sí hay en México medios independientes y medios alternativos. Sí. Que no están cegados ni por el dinero de las grandes empresas, ni por el poder político, del poder en turno, que en este caso, pues lo representa usted. Entonces, eso sí no es correcto. Lo platicamos varios de los que estuvimos aquí, en ese furo. O sea, porque decían, ¿cómo es posible que nos trajeran a aplaudir? Vino gente de verdad, de verdad, presidente, que creyó que era una reunión de medios independientes. Yo no les pido eso. Pero, ¿les pido un aplauso para la presidenta? O sea, es correcto. A ver, otro. Otro aplauso para la presidenta. Tómere. Ahí está, miren. Un orgullo, un orgullo, que una mujer sea presidenta. Es histórico. No está mal que usted les pida aplausos. Ah, ¿cómo no? Un aplauso para el pueblo de México. Ah, bueno. Ahí sí. Ahí sí, para que vean. Ahí sí. Un aplauso para los verdaderos periodistas independientes. Eso también. Gracias por aplaudirnos, paleros. Un aplauso para los conservadores que protestan de manera pacífica. Está bien. Usted lo quiere tomar a broma, presidente, pero esto no es una broma. ¿Sabe por qué no es una broma? Porque de verdad hay periodismo independiente y hay periodismo alternativo. Están las radios comunitarias. Lo decía uno de ellos, en el foro lo decía. Oye, ¿ustedes qué saben de lo que han sufrido del poder, del PRI, del PAN y de ahora? Porque es falso, presidente. Que se permita, que se dé el derecho a disentir, que se dé el derecho a la libertad de expresión. Le repito, usted no está a los niveles de Calderón ni de Peña Nieto. Está muy lejos de ellos. Pero que usted esté lejos de esos personajes no significa que en su gobierno, que en su sexenio no se ejerció la censura y que no se permitió el derecho a disentir. Porque ante cualquier crítica, presidente, ante cualquier cuestionamiento duro, usted, con una palabra, presidente, con una expresión, usted puede hacer que no solo estas personas, que se definen en ProAMLO, sino también la gente que está afuera, ataque a las personas que disienten o que expresan su derecho a disentir. Lo dicen los que están en la esquina. El presidente no nos ha permitido disentir, aunque fue una gran promesa de él. Entonces, si no se permite, presidente, usted, por ejemplo, y lo digo por mí, y le puedo poner el video, o sea, yo ya no puedo salir a la calle ni cubrir eventos de usted. ¿Por qué? Porque me atacan. O sea, esto ya rebasó. Usted ayer decía, esto no sale de las redes. Claro que sale de las redes. Claro que hay gente afuera esperando a agredirme. Claro que allí son gente que está con usted. Que no te agreda. Pero entonces... Y un aplauso para ti. Y usted no... Y un aplauso sincero para ti. Para ti, ya. Déjate de acompañar. Ya el teléfono. Digo, el micrófono. ¿Sabes qué cosa? ¿Sabes qué? Todo nuestro respeto para ti. Gracias. ¿Sí? Y que no me vayan a cepillarlo con este... Nada, 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 nada. Todo respeto. Porque yo todavía tengo otra oportunidad. Hay que querernos mucho. Que vive el amor. Gracias. Eso dígaselo a sus seguidores, por favor. A todos. Porque así como les sugirió que me pagaba Claudio X, ahora me traen con Temanlio. Y que por cierto lo vi el fin de semana, ahí en el evento. ¿Y sabe qué dijo? Nomás para el mitote. Dijo, que le devuelva su dignidad a usted. ¿Por qué lo anda relacionando conmigo? Y ya como que se le quedó así. Me dice, también a ella que le devuelvan su dignidad. Oiga, si yo le puedo contar la historia mía con Temanlio. Ya, 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 ya. Esa es una historia muy larga. Ya, ya. Y así llegamos al final de este interesante momento en La Mañanera, donde la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador demostró su capacidad para enfrentar críticas y mantener su postura. A pesar de las acusaciones, AMLO reiteró su compromiso con la transparencia y su visión para el país. Este tipo de interacciones subraya la importancia del diálogo abierto entre el gobierno y los medios. Vital para fortalecer la democracia. Si te ha parecido valioso esta información, no olvides darle like y suscribirte al canal. Gracias por estar con nosotros. ¡Hasta la próxima! Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.